hola bienvenidos nuevamente al canal no olviden dejar like comentar suscribirse y compartir hola queridos amigos esta es laura hoy te estaré llevando de nuevo a javi lobby y te mostraré todo lo que es acerca de la temporada de primavera yo no puedo esperar de mostrarte todo lo que encontré y como siempre espero que disfrutes de este vídeo and let's see what we can find y vamos a ver qué es lo que encontramos y 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 Oh, I want you, can't you see I want you, I believe Cause I want you, here with me I'm gonna go crazy, I'm gonna go crazy For now If just for a minute I'd fall asleep and not dream about you I hate to admit it I'm out of ideas, I don't know what to do Most of the times I think I'll make it through But all that it takes is one image of you And it shivered Nobody knows the way it shivers Nobody knows It hurts just a little I'm numb with my friends And we drink till we're done So I can't remember How it would feel to wake up In that bed right beside you All of the memories I tried to erase Just comes back when I'm sober I see that face And it shivers Nobody knows The way it shivers Nobody knows Because it shivers It's cold and it's dark Without you in my arms Yeah, it shivers, it holds If just for a minute I'd fall asleep I'd fall asleep and not dream about you And I hate to admit it I'm out of ideas I don't know if I'll cope without you Yeah, it shivers Yeah, it shivers Nobody knows The way it shivers Nobody knows Because it shivers It's cold and it's dark Without you in my arms Yeah, it shivers, it hurts Shivers, it hurts Appalachian sunrise Meets my skin Even with my eyes still closed I can feel it coming in Golden I'll follow only golden 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 things I'll follow only golden Golden I'll follow only golden 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 Things South 效果 I'll follow only golden And I'll follow only golden 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!